Buenas tardes, los estamos acompañando con las noticias, transitando esta jornada, este día miércoles, aquí en la ciudad de Paraná, con condiciones climáticas agraves, también bien otoñales, que obligan sobre todo a abrigarnos durante la mañana y también ante la llegada del atardecer de cada uno de estos días. Hoy estaremos con muchos temas de actualidad, vamos a estar hablando también de la muerte del jinete entrerriano, que se conoció en el día de ayer y que ha tenido muchísimas repercusiones en San Víctor, ese pueblo al que pertenecía Gustavo Jacobo y que ha generado también que muchísimas personas participaran en el día de hoy del último adiós al jinete entrerriano. Tenemos mucho para compartir a través de nuestras unidades móviles exteriores también, estaremos en contacto con Estela y con Tiago dando a conocer lo que sucede aquí en la ciudad de Paraná, está Barbie también con información en un ratito desde el móvil. Ahora vamos a hablar del tiempo, de esta tarde, de cómo se encuentra la jornada, ya estamos prácticamente en la mitad de la semana, tenemos 20 grados de temperatura aquí en la ciudad de Paraná, hay algo que te veníamos contando que iba a ir sucediendo con el correr de los días, todos los días se iba a ir incrementando uno o dos grados la temperatura aquí en la capital provincial y es algo un poco que se viene cumpliendo a través del pronóstico del tiempo. Aquí en Paraná con esta tarde con nubosidad también, el cielo está parcialmente nublado, el porcentaje de humedad es del 38%, el viento está soplando del este a 11 kilómetros por hora, ya para mañana jueves se anuncia una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22 y el viernes una mínima de 13 grados máxima de 24 con la probabilidad de algunos chaparrones durante la madrugada y parte de la mañana. Recordemos que se sigue necesitando la lluvia, sobre todo porque hoy también han remarcado desde la bolsa de cereales de nuestra provincia de Entre Ríos que se debe recuperar el perfil húmedo del suelo para lo que es la siembra de trigo, en estos momentos hay productores que definen sobre la siembra de trigo, hay lugares en donde ya comenzó a ser implantado, en otros todavía hay que esperar porque se esperan precipitaciones, había un pronóstico del tiempo que indicaba lluvias para mañana jueves que finalmente no se darán, ahora ya cambia el Servicio Meteorológico Nacional a la probabilidad de lluvias muy baja, por lo cierto, durante la mañana y parte de la madrugada del día viernes. Tenemos mucha información, quédate junto a nosotros que está la hora 19, te vamos a estar acompañando con las noticias. Y vamos ahora a trasladarnos al comedor comunitario Los Abuelos porque allí comenzó un nuevo curso de capacitación laboral en esta oportunidad que tiene que ver con pastelería, es allí en el comedor comunitario donde se lleva adelante el dictado de este taller que comienza en el día de hoy, que todos los miércoles de 15 a 18 horas va a poder reunir allí a quienes quieran aprender y quienes tienen el desafío de enseñar también. Esta iniciativa es a través de la Escuela de Oficios de la Municipalidad de Paraná. La propuesta surge de la Escuela de Oficios Municipal, que es una política de Estado que viene gestionando nuestro intendente y la idea de la Escuela de Oficios es ir a los barros con las capacitaciones donde está la demanda. En esta vez estamos inaugurando, abriendo, haciendo la apertura de la capacitación de pastelería. Bueno, ¿a quiénes se ha destinado? ¿A todas las personas que generalmente andan en la zona, en este barrio? No, en realidad las capacitaciones son abiertas a todo público. Cuando se va a un barrio es porque la demanda está en el barrio, el barrio está interesado en tener capacitaciones o cursos de cualquier sentido, digamos, puede ser esta vez de pastelería, de herrería, electricidad, digamos, se ve donde se trabaja en esta oportunidad en el merendero de los abuelos, porque también la pastelería la idea es de que la capacitación, lo que se produce, quede en el merendero para poder después asistir a la gente que se acerca. Llama la atención la concurrencia, ¿no? El impacto que ha tenido la propuesta. Sí, las capacitaciones se completan en horas, digamos, una vez que se da, se completa el formulario, que se le da el formulario en horas, te diría dos, tres horas, ya está completo y siempre se deja una lista de espera. Esta vez, bueno, acá Yami te va a poder contar la cantidad de gente que quedó lista de espera porque realmente quiere capacitarse, quiere aprender o tener un saber o fortalecer su emprendimiento para poder salir a comercializarlo. Queremos conocer de este espacio cuáles son sus desafíos y cuál es el impacto que tiene esta propuesta de capacitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamina Salcedo, soy referente de este comedor, digamos, Comedor Los Abuelos, que está en Anacleto Medina. Bueno, nosotros acá tenemos un espacio de contención, tenemos actividades de lunes a viernes y, bueno, hoy miércoles tenemos la posibilidad de que el municipio nos brindó la capacitación de pastelería, que está muy bueno y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, hay mucha gente que quedó afuera en lista de espera porque cuando se largó, digamos, la inscripción fue furor, sí, y la verdad que fue muy difícil, digamos, achicar la cantidad de personas. Así que, bueno, nada, damos gracias al municipio por este espacio que nos brindó para que la gente se capacite, que está muy bueno, para que ellos tengan su título dentro de cuatro meses y que ellos puedan comercializar sus propias cosas, la verdad que, o también para que ellos aprendan para sus casas, digamos. Así que, bueno, nada, damos las gracias y, nada, bueno, muy contentos. Los resabios de la niña de este fenómeno que generó la sequía en nuestra provincia de Entre Ríos genera preocupación, decíamos, en los productores agropecuarios, porque mayo es el mes en donde comienza a sembrarse el trigo. Este cultivo que recordemos en la campaña 2022 obtuvo muy buenos rindes en nuestra provincia de Entre Ríos y se necesita un suelo con más humedad para poder sembrar este cultivo en nuestra provincia. Hoy desde la bolsa de cereales hablaron también de lo que significa la siembra del trigo en Entre Ríos y también la cosecha de soja. Están produciendo cosechas de lo que son los cultivos de verano, la soja y el maíz. Los resultados de esos dos cultivos, que son los más preponderantes en cuanto a superficie y volumen de producción, realmente son muy escasos. Están dentro de la previsión que se había realizado en una soja no mayor a los 800 kilos por hectárea, cuando de promedio esa soja está en alrededor de los 2.200. Hoy hablábamos fuera de cámara, la incidencia, digamos, para soja en particular, cuando esta provincia con casi un millón de hectáreas está en el orden de los 2.300.000 toneladas, tal vez en esta campaña no cerremos las 500.000 toneladas, un nivel de pérdida significativo. O sea que un quinto de lo que habitualmente producen es lo que se produjo en esta última campaña. Sí, lamentablemente va a ser eso. Con todo lo que concierne, digamos, a esa falta de producción, porque no solamente es la pérdida que tiene el productor en la inversión que hizo como para desarrollar ese cultivo para que produzca 2.800 kilos, sino que es precisamente esa falta del producido de ese grano en particular que sirve obviamente para generar otros factores como es la industria en cuanto a lo que puede ser proteína animal, en la conversión para lo que puede ser leche, huevos y también lo que es la parte de carne de cerdo. En maíz pasó lo mismo, o sea, producciones medias en nuestra provincia están en alrededor de los 7.000 kilos con un área aproximada de 500.000 hectáreas. No vamos a cerrar las 370.000 hectáreas con niveles de producción por debajo de los 2.500 kilos. O sea, eso es significativo. Y con respecto a lo que decías, si estamos en una época de siembra, estamos en las puertas, en los albores de lo que es la siembra de trigo en particular. Mayo se inicia una siembra a partir de mediados de mayo de trigo, pero nos encuentra todavía con ese resabio de una niña que no alcanza a completar el perfil del suelo, la humedad del perfil del suelo como para tener realmente una base cierta de generar una buena campaña de trigo. Dentro de unos días comenzaría, pero hay situaciones en la provincia en donde le está faltando no menos de 150, 200 milímetros de agua como para que se recargue ese perfil del suelo. Encontraron el cuerpo de un hombre en cercanías del río Uruguay. Esto es en Concordia, en lo que es la desembocadura del arroyo Los Mazones y el río Uruguay. Allí en el sector de tierra fue donde hallaron el cuerpo de esta persona que llevaría ya varios días sin vida. Se esperan resultados del amor y allí de Concordia para conocer y determinar las circunstancias en que esta persona perdió la vida. Esto pasó aproximadamente a las 10, 10 y media de la mañana. Se encontró, gracias a un lanchero que vio el cuerpo de esta persona, una persona adulta, un hombre adulto en lo que sería la desembocadura del arroyo Mansores en su camino al río Uruguay. Una zona compleja pero que está dentro del preio de prefectura. Las primeras informaciones dan cuenta de que esta persona tendría varios días de desaparecido, según nos comentaban, no hubo reclamo por esta persona todavía, por eso se está en comunicación con la vecina ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Se presume de que la corriente podría haberlo dejado en esta zona, apareció con su torso desnudo y una bermuda. Está interviniendo en la causa el fiscal José Arias, también con conocimiento de policía de provincia, que se apersonó el jefe, Juan Beguerí. Y tratamos de hablar con el jefe de prefectura, Walter Taglapietra, el cual no nos pudo atender en la oportunidad. Son muchas preguntas las que nos estamos haciendo como medios periodísticos en un hecho muy particular, extremadamente particular, porque, repito, esta persona tendría varios días de fallecida aquí en este lugar. Es una zona muy complicada, no debe haber más desde los murallones que dan pegado al puerto de la ciudad de Concordia, unos 3, 4 metros, hasta llegar a lo que es el curso del arroyo Este Manzoro, en su salida al río Uruguay. Está en la etapa netamente y plenamente investigativa. Pocos fueron los datos que pudimos observar, pero que no salimos de nuestro asombro todavía. La unidad móvil de SUBE aquí de la ciudad de Paraná está visitando el complejo de la Escuela Hogar. Y atención los beneficiarios del boleto a estudiantes, empleados y jubilados, porque pueden hacer el trámite hasta el día viernes en la Escuela Hogar. Dieron a conocer los horarios. Indicaron que para poder hacer el trámite hay que acercarse con la tarjeta para poder continuar con el beneficio y el documento nacional de identidad. Sí, la idea es acercarnos al barrio, a la gente. Más que nada son demandas que han tenido las instituciones con nuestras oficinas y la idea es que la gente se acerque, se saque dudas y obviamente haga sus trámites. Todos los trámites que hacemos en la unidad de gestión SUBE, los hacemos acá también en esta unidad móvil. ¿En qué horarios? El horario va a ser de 9 de la mañana a 12, 30 horas. Están miércoles, jueves, viernes y la semana que viene vamos a estar contratando seguramente con nuestra institución para acercarnos al lugar. ¿Cómo deben hacer las instituciones para que entonces ustedes se acerquen con esta oficina móvil de SUBE? Primero contactarse, obviamente. Después dejarnos a disposición un salón que tenga Wi-Fi, obviamente luz eléctrica y buena señal nada más. Nosotros vamos y contactamos antes y una vez que demos el ok y que podamos ver que se puede realizar el operativo, vamos directamente. ¿Las escuelas suelen ser una buena opción para ustedes para justamente trasladarse con las oficinas? Sí, más que nada por el tema de conexión a internet, que es lo importante, y tener un salón que deje resguardado a los empleados que van a estar atendiendo y obviamente a la gente que se acerque. ¿Una facilidad para el vecino que también se pueda acercar? Sí, es la idea, es una demanda que también teníamos nosotros de instituciones y no de vecinos acercarnos al barrio, que por ahí la gente no tenía tiempo de realizar su trámite o de solicitar sus beneficios. Bueno, esta es la oportunidad, ya atendimos a la mayoría de los estudiantiles, entonces en este caso tenemos personal disponible para realizar estas móviles. ¿Más que nada los trabajadores, los obreros, están actualizando su tarjeta? Sí, están actualizando. Muchos se acercan y superan el monto, recordemos que el tope para este mes es de 127.000 en el sueldo neto, así que bueno, pueden acercarse siempre y cuando no superen este monto de 127.000. ¿Qué deben traer? En el caso de obrero tienen que traer la fotocopia del recibo de sueldo o alguna contratación que demuestre, la tarjeta y el DNI. ¿Los jubilados también pueden venir? Los jubilados también, si ya llevan un buen tiempo jubilados, un par de meses, simplemente traen el DNI y la tarjeta y nosotros verificamos que accedan a la tarifa social federal. ¿Y en cuanto a los estudiantes? Los estudiantes, mismo trámite, contancia de alumno regular, DNI y tarjeta. Pueden venir los padres a realizar siempre y cuando tengan una contratación. En este caso, como estamos en escuelas, no es tan necesario porque sabemos que vienen los padres de los alumnos de la escuela a las que concurrimos. Este año entonces la idea es ir movilizándose en diferentes instituciones dos o tres días a la semana. Sí, esa es la idea de los operativos móviles. Vamos a estar acercándonos a la mayor cantidad de lugares de la ciudad posible para realizar estos operativos. ¿Cómo se comunican con ustedes para hacer una opción? A través de WhatsApp de SUBE se pueden comunicar. Si no, nuestra página es sube.paraná.gov.ar, ahí está en la línea de comunicación. Nos mandan un mensaje directamente y después vamos a ir organizando la agenda de trabajo. El gobernador Gustavo Bordet esta mañana firmó el inicio de obras educativas en la ciudad de Crespo, allí en la escuela número 35, escuela técnica, don José de San Martín. Allí estuvo precisamente dando cuenta de que hay obras educativas que van a impactar también en otros departamentos, en otras ciudades. Mencionó a Cerrito, a Paraná y también a Federación. Habló de que las inversiones generan una mejor calidad educativa. Estoy muy contento de estar nuevamente en Crespo. Agradecerle al intendente Darío Schneider la hospitalidad de siempre en esta hermosa ciudad. También, por otro lado, agradecerle a toda la comunidad educativa de esta escuela de nivel superior y secundario, donde estaremos desarrollando una obra que era largamente reclamada. Y también en Crespo estamos dando inicio a la construcción de una unidad educativa de nivel inicial, un jardín de infantes. Y también estamos dando inicio a tres jardines de infantes más en la provincia. Uno en la ciudad de Paraná, otro en la ciudad de Federación. Y el tercero en la ciudad de Cerrito. El total de las obras que estamos dando inicio suma 1.200 millones de pesos. Es un compromiso que habíamos realizado, que habíamos hecho para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia, que primero lo hicimos con salarios que le ganan a la inflación. Estamos cumpliendo con nuestras pautas, pero también mejorando todo lo que tiene que ver la infraestructura edilicia. Esto se repite a lo largo de todo el calendario del presente presupuesto, donde tenemos previstas obras de esta naturaleza, donde en unidades educativas de jardín inicial ya inauguramos 18 y tenemos 30 para inaugurar, mejor dicho, 12 más que están en construcción, próximos a inaugurarse, y otras que están empezando. Es un compromiso que llevamos adelante también con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por eso este edificio que es administrado por la UADER necesitaba tener esta infraestructura, como también estamos haciendo el campus universitario en la ciudad de Paraná, para darle a nuestra Universidad Autónoma de Entre Ríos los recursos que se necesitan para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otra provincia, no tengan que buscar horizontes en otros lugares y puedan seguir estudiando acá, en nuestra provincia de Entre Ríos, en este caso, en la ciudad de Crespo. Portada del 11.com, uno de los temas que conocíamos desde Concordia, investigan sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca del río Uruguay. Más noticias que ya estaremos también compartiendo. Bordet habló sobre Val, expresó que el intendente aquí de la ciudad de Paraná tiene el perfil que mejor se adapta a la propuesta de gobierno. Recordemos que en el día de ayer respaldó Bordet la precandidatura del intendente, aquí a Dan Bal como precandidato a gobernador de nuestra provincia de Entre Ríos para las próximas elecciones. Hay más noticias, se filmó con 15 surubíes, confirman que ocurrió en Entre Ríos y también hay otros detalles, estaremos también con la ampliación de esa noticia. Transporte urbano de pasajeros, se conoció que la provincia afirma que se depositó en tiempo y en forma los subsidios, es una información que se ha dado a conocer desde el ámbito provincial, se depositó en tiempo y en forma 120 millones del mes de abril de los subsidios en transporte y adelanto de los fondos del mes de mayo por 120 millones. El pago corresponde a toda la provincia, alcanzando a unas 50 empresas, señalaron. Otro de los temas, hubo hoy conferencia de prensa en Patronato, porque mañana a esta hora ya vamos a estar con toda la previa del partido por Copa Libertadores de América, que se va a vivir en el Grela, que ya vuelve el club también a jugar allí con su plantel. Todos queremos entrar en la historia de Patronato, fue lo que expresó Walter Ota en el día de hoy en conferencia de prensa, en un ratito estaremos compartiendo más detalles. Y también hay información sobre Messi, allí se manifestaron hinchas en su contra y también los directivos del club en donde está jugando, así que ya te estaremos también allí invitando para que ingreses a la sección deportiva y no te pierdas toda la información, no solamente deportiva local, sino también del ámbito provincial, nacional e internacional, que podés encontrar en el11.com. Buenas tardes y te proponemos recorrer el interior de nuestra provincia de Entre Ríos y en esta oportunidad llegar a la ciudad de Cerrito, aquí en Paraná Campaña, para conocer cómo vive esta ciudad, una fiesta con mucha tradición, con costumbres camperas, estamos hablando de la fiesta del chancho con pelo y juegos camperos que se acaba de desarrollar recientemente y que ha generado también un abanico de posibilidades para aquellas personas que no conocen mucho sobre lo que significa la destreza criolla, si quieren conocerlo, la posibilidad también de comer chancho con pelo a la parrilla, allí realizado por los propios trabajadores municipales y también quienes ya se jubilaron pero siguen colaborando en esta iniciativa. Malena Aguilar está a cargo del área de turismo allí de la ciudad de Cerrito y habló de cómo se gestó esta fiesta que ha cumplido su novena edición. Estamos en Cerrito, conociendo de esta localidad a través de Espejón, de mi tierra y uno de los atractivos es la fiesta, la fiesta del chancho con pelo. ¿De qué se trata? ¿Por qué se ha elegido justamente al chancho con pelo? Es una fiesta que nació hace muchos años, se estaba buscando una fiesta que nos representara, digamos, como muchas locales la tienen, hubo varias ideas, hasta que, bueno, en un asado, en un encuentro entre vecinos, como pasa siempre, se empezó a hablar de cómo estaba, de cómo llegó este tipo de cocción, cómo se hacía, se hizo un rescate cultural y, bueno, de esa investigación salió que los inmigrantes italianos tenían esa forma de cocinarla ya en Italia, se la trajeron para acá, se había dejado de practicar, ya no se usaba prácticamente, pero, bueno, se volvió a hacer esa investigación, ese rescate y, bueno, rescatamos esa forma de azar a la cual también fuimos sumando también los Juegos Camperos, que es algo muy importante para nuestra fiesta. Bueno, ¿cómo se asa, cómo se cocina el chancho con pelo? Porque debe ser totalmente diferente. Sí, esto tiene un proceso bastante largo. Se arranca de madrugada con lo que es la despostada de los cerdos, en este caso siendo 25 cerdos, lo que se estuvieron asando para esta fiesta, donde un grupo de asadores comandados, bueno, por Argentino Ramírez, que fue el asador que nos acompañó, como nos ha acompañado en todas las fiestas, y un grupo de 8 personas fueron encargados primero de despostar cada uno de estos cerdos y luego de adobarlos. Ese adobe tiene pimienta, tiene sal, sal entrefina, tiene aceite, tiene vinagre y se van adobando estos cerdos. Una vez que están adobados, tiene un proceso, digamos, también para que se vaya penetrando también ese adobe dentro de la carne y, bueno, después se van colocando las parrillas, es una cocción muy lenta, entre 5 y 6 horas, es aproximadamente la cocción que llevan estos cerdos, y tiene una cocción, digamos, donde se coloca la parrilla, arriba se le colocan unos soportes, se le coloca chapa y va el proceso de asado. Se colocan brasas por los costados y arriba de las chapas también para que se vaya asando. ¡Qué bien! ¿Y tiene fecha fija esta fiesta? En realidad, generalmente, era en el fin de semana o algo de noviembre, pero bueno, ya está, en esta oportunidad ya realizamos al marzo, el año que viene seguramente estamos nuevamente organizando la fiesta para poder disfrutar entre todos. Buscamos como una fiesta al aire libre también, que sea días cálidos. Bueno, y esto representa a la ciudad de Cerrito, me imagino que no solo es convocante para los vecinos, sino también para diferentes pueblos que están en los alrededores. Sí, bueno, quedó demostrado con la cantidad de agrupaciones tradicionalistas que nos acompañaron. Tuvimos 37 agrupaciones que estaban representando no solo Cerrito y la zona, sino que se acercaron de Paraná, de Crespo, entre las cuales es un poquito más distante, que sabemos que no es fácil moverse con caballada, trasladarse. La verdad que para nosotros fue una alegría muy grande que ellos nos pudieron acompañar. Se vistió de gala en las calles de Cerrito con el desfile que ellos hicieron, llevando sus pinchas gauchas, sus banderas, sus estandartes, que luego regresaron acá al complejo y comenzaron a participar de los Juegos Camperos también. Eso nos demuestra también la importancia que ha generado también, sobre todo en la parte tradicionalista, esta fiesta y para nosotros nos llena de orgullo. Bueno, ¿qué sentís personalmente por la ciudad de Cerrito? Ah, y es mi lugar en el mundo. Si bien no nací acá, pero es el lugar donde elegiría una y mil veces para estar. ¿Por qué? Porque tengo familia, amigos, trabajo, porque te sentís contenida, apoyada. Y bueno, tengo una oportunidad de estar trabajando en un lugar donde generas actividades y por ahí te sorprende gente que, si bien la conoces por lo que usas en la calle, pero que te acercan, te saludan, te felicitan. Eso también es muy lindo y es muy grato. Disfruta en tu provincia del relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Y de Cerrito, la ciudad que tiene la plaza más grande en nuestra provincia de Entre Ríos, vamos a contactarnos con Estela que está en San Benito. Estela, te vemos, te escuchamos, buenas tardes, contanos. Muchísimas gracias y una grave denuncia quiere efectuar una vecina de San Benito. Atención, ella tiene un local comercial, una compra-venta y ella va a indicar acerca de lo que experimentó. ¿A qué hora de anoche, señora? ¿Cómo le va? Hola, como a las 19 y 30, más o menos. ¿Qué pasó? Y me llamaron por teléfono la policía que tenía que estar en mi casa porque tenía una orden de allanamiento. Y nada, yo no estaba en mi domicilio y le dije a mi hija que vaya y abra la puerta, pero no quisieron ellos, que tenía que estar yo presente, yo presente. Me estuvieron esperando ahí un tiempo y bueno, cuando llegué entraron los policías, solos, sin una mujer presente y bueno, me empezaron a decir todo lo que tenían que hacer. ¿Ellos ingresaron con orden de allanamiento? Sí, ingresaron con una orden, pero sería sin testigos, sin nada en el momento, ni siquiera una mujer y yo estaba sola con mi hija. Ajá. ¿Y a qué se dedica el rubro comercial suyo? Vendo artículos usados, muebles varios. ¿Y qué buscaba la policía concretamente? Una lista enorme de cosas, un smart, una computadora, una hidrolavadora, aspiradora, no sé, eran un montón de cosas, como 20 productos. Al entender que está buscando la policía elementos robados, obviamente. Sí, sí. Y no, y mi denuncia es por el accionar que tuvieron hacia mí. Sería, yo quise, estuvimos discutiendo que las cosas no estaban, bueno, ellos decían que sí, que estaban y en un momento yo agarré mi teléfono, que quise llamar al abogado y uno de ellos se enojó, me sacó el teléfono, lo tiró al suelo, me empujó, me empujó en el pecho, que me calmara, que si yo no me calmaba me iba a seguir pegando. Me esposaron, me tuvieron sentada esposada. ¿Y usted estaba sola en su propia casa? Estaba sola y estaba mi hija al lado y un amigo afuera. Entonces mi amigo vio por la vidriera lo que estaba pasando y quiso entrar. En todo esto no había testigos, ellos nunca entraron con dos testigos. Y no lo dejaron, le pegaron a la espalda y lo echaron y le dijeron que se vaya a dar una vuelta. ¿En qué calle está ubicado su local comercial? En la avenida Friuli. ¿Hace cuánto tiempo ya decía? Que tengo local, yo hace como 14 años más o menos. ¿Y le ha pasado que personal policial ingresara para buscar elementos robados? Sí, siempre viene, hace muchos años que ya no, pero nunca tuve este problema, siempre estuve predispuesta y siempre fueron negativos, como este también fue negativo. ¿Ningún elemento de la lista de la policía estaba en su local? No, no estaba ninguno, no estaba ninguno de los elementos. Y nada, después cuando me agarró el teléfono y me lo azotó contra el suelo el policía, yo empecé, me largué a llorar, le dije que por qué hacía eso, que no tenía ningún derecho. Después me pedían que le dé la huella del teléfono, que querían abrirme el celular. La corrolaron a mi hija también y le dijeron que le dé mi clave, mi contraseña del celular. Y mi hija no se los quiso dar. Después mi hija entró a mi casa, que es al lado del domicilio de la compraventa, y ya había un policía adentro revisando, solo. ¿De qué repartición de la policía, dice usted, que fueron? De robos y hurtos. ¿De Paraná? Sí, de Paraná. ¿Ellos se manifestaron como personal de la división robos y hurtos? Sí, 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 exactamente. ¿Y su local comercial tiene un nombre específico o no tiene nombre? Sí, tiene nombre, compraventa San Benito. Sí, ahí en Avenida Friuli, es la única que hay. Y nada, eso, que después que pasó todo ese revuelo, que me tuvieron ahí esposada, qué sé yo, me dijeron, bueno, dice, ahora vamos a calmarnos y vamos a entrar a los dos testigos. Entraron a los dos testigos, estando mi amigo ahí afuera, no lo quisieron tomar de testigo, y ahí me desesposaron, como para que los testigos no vieran. Así que usted fue esposada en su propia casa. Sí, esposada, me pegó un policía, me empujó, me tiró al suelo, me azotó el celular contra el suelo. ¿Su nombre, señora? Débora. Débora, usted habló con su papá, tiene padres. Sí, en ese momento yo... ¿Es muy joven? Más o menos, 38. En ese momento yo quise hacer una llamada, quise llamar a mi abogado, porque quería saber si lo que estaban haciendo estaba bien o que si... Después sí había una mujer adentro, porque mi hija dijo, tiene que haber una mujer adentro, presente. Yo no sé, tengo, no sé... ¿Qué edad tiene su hija, señora? 19. Y ella también está de testigo de que pasó todo esto. ¿Y cómo terminó este operativo? Fue un allanamiento negativo. Sería, no encontrar... ¿Le hicieron firmar un acta a usted, señora? Sí, sí, firmé, no sé qué, porque ya en un momento me tomaba firma acá, era todo con presión y mal, sería, no sé. ¿Usted está golpeada en alguna parte de su cuerpo? La muñeca nomás acá me dolía porque me torció el brazo el policía y después me tuvo esposada, pero... ¿Siente amedrentada? El malestar que pasé, la mala situación, la humillación y no sé, me pareció una falta de respeto, no sé. Bueno, muchísimas gracias. De nada. De esta manera entonces vamos viendo el testimonio de esta señora Débora, titular de un local comercial de una compra-venta personal policial. Ella denuncia entonces que le anó y que ejerció violencia sobre su humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, por la información. Bueno, hace hincapié en que era personal de robos y hurtos. Los que estuvieron presentes allí, en este comercio que está dedicado a la compra-venta. Agradecemos a Estela la información allí desde nuestra unidad móvil de exteriores. Hasta pronto. Vamos ahora a tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles de exteriores porque en esta época del año hay muchos cursos aquí en la ciudad de Paraná y vamos a hablar sobre un curso que habla de maquillaje artístico. Está Bárbara Brunetti con esta información. Barbie, te escuchamos, contanos. Te escuchamos. Muchísimas gracias. En esta oportunidad llegamos a esta tarde maravillosa para disfrutar de una capacitación de maquillaje artístico. Estamos en el Complejo Integral de Salud Comunitaria. En esta área se desarrollan varias actividades, entre ellas funciona el Centro de Salud Mental de las Juventudes. Y vamos a hablar también de la propuesta del Plan Integral de la Niñez y la Familia. Aquí me acompaña la tallerista, que está a mi lado. Gracias, Rocío Oro, por recibirnos. Y Melinda Johnson, acompañante de la Tierra Apéutica. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contanos un poco de esta iniciativa. ¿Qué nos convocan esta tarde, hermosa? Mira, hoy acá los chicos están haciendo lo que es un maquillaje de envejecimiento teatral. Así que van a ver a todos maquillados de viejitos. ¿Cómo es que surge este taller? ¿En qué consiste particularmente? Esto está, digamos, integrado por la Municipalidad de Paraná, que fue quien me convocó, a quien yo le presenté el proyecto para hacer este taller. Y nos dieron este lugar donde se anotaron gente, tanto de acá del Centro de Salud Mental, como de otros lados que vinieron. Es un curso gratuito, son ocho clases las que se dan. Y bueno, tienen una buena salida laboral y es algo lindo. Ellos se divierten, la pasan bien y aprenden un montón. ¿Qué recorrido vienen haciendo? ¿Esta es la primer clase? No, esta es la cuarta clase. Yo les estoy dando lo que es maquillaje artístico. Dentro de eso aprendieron primero a hacer maquillaje artístico infantil. Hoy ya empezamos con maquillaje teatral, luego vamos a seguir con caracterizaciones y efectos especiales. ¿Cómo es el transitar este taller? Seguramente comparten experiencias, también conocimiento. Sí, la verdad que es un grupo hermoso, se trabaja re lindo, comparten sus experiencias, cuentan las cosas que hacen y practican en su casa. No, re bien, re lindo. Para hacer un maquillaje así en casa, ¿qué podemos decir? Aprovechamos la oportunidad y la visita. Que cualquiera lo puede hacer, cualquiera se puede animar, solo es cuestión de ganas y creatividad más que nada. Bueno, la creatividad es algo elemental, ¿no? En un encuentro como este. Por supuesto, porque ponen mucho de ellos y la verdad que han quedado, la vez pasada hicieron de animales y no, quedan fantásticos, pintados. Tenemos fotos acá para mostrar. Contanos un poco de cuáles son los valores o qué se comparten en un encuentro como este, ¿no? Tras ya el cuarto encuentro. Y bueno, la idea es que sea integral, ya sea para, bueno, todo público como para los usuarios de acá del Centro de Salud. Y bueno, integrarse entre ellos, compartir, pasar la tarde, además de la salida laboral con la que cuenta, ¿no? Este taller. ¿Qué otros talleres se proyecta? Y acá dentro de nuestro Centro de Salud Mental de la Juventud hay taller de cerámica, de música, de indumentaria. Sí, me debe gustar algo de letras también. Y además se proyecta esmaltado para un próximo encuentro mencionado. Este también creo que viene desde la... La municipalidad es la que nos brinda el espacio, digamos, con esto de los cursos gratuitos. Sí, dan esmaltado y semipermanente de uñas, que es el próximo curso que tienen los chicos acá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer y gracias por recibirnos. Gracias por venir ustedes. Agradecemos entonces en esta tarde tan linda. Ya vamos a conocer testimonios de los que están aquí presentes, cómo ha sido la experiencia, conocer un poco también de quién han hecho su personaje. Y la invitación estrecha para conocer este maravilloso espacio y también conocer la propuesta por parte del Complejo Integral de la Salud Comunitaria, en donde funciona el Centro de Salud Mental de las Juventudes. Adelante ustedes. Muchas gracias, gracias Marín, por la información desde nuestra unidad móvil de exteriores. Y bueno, vamos conociendo los cursos de capacitación aquí en la ciudad de Paraná, los cursos que también generan estos puntos de encuentro para que los vecinos puedan llevar adelante estas iniciativas. Y nos está aguardando también Tiago Romero, con más información desde nuestra unidad móvil de exteriores. Tiago, te escuchamos, contanos a dónde estás. Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buen miércoles para todos los televidentes del once. Nosotros ubicados en el Club Atlético Talleres. Este mes cumple un nuevo aniversario del Club Talleres, un club histórico aquí en Paraná. Está 116 años, cumple el 15 de mayo. Y lo van a celebrar el 20 de mayo con una cena y posteriormente con un show que se va a realizar aquí en el club. Queremos conocer un poquito más, más que nada para la invitación para los socios, pero también para toda la comunidad. Está aquí con nosotros Franco Small, que es colaborador de la Comisión Directiva. Muy buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo viene la organización para este nuevo aniversario y también para la celebración? Bien, bien, viene muy bien. La idea, bueno, como vos decías, es el cumpleaños del club, cumple 116 años, el 15 de mayo. Lo vamos a hacer el 20, sábado 20. Bueno, la organización es muy similar a la del año pasado. Se va a cobrar una tarjeta con la cual va a incluir lo que es la cena. Después, bueno, va a haber algunos shows en vivo. Y, bueno, de choque durante toda la noche. La idea es poder celebrarlo con la gente del club. Y, bueno, como vos decías también, con la invitación al resto de la comunidad, que también por ahí se quiere sumar. El año pasado tuvimos mucha demanda. Los últimos días nos quedamos sin lugar, porque, bueno, por una cuestión física, bueno, no podemos hacer más. Pero, bueno, le pedimos a la gente que, por favor, con tiempo, al socio sobre todo, consiga su entrada. Porque, bueno, el año pasado nos pasó que cuatro días antes no teníamos más tarjetas. Y, bueno, hubo mucha gente que se quedó afuera. Así que, bueno, la invitación está hecha. Creo que es un lindo momento para reencontrarse. Gente de toda la vida del club. Gente que por ahí hace bastante que no venía. Que sigue siendo socio por el cariño que le tiene al club de toda la vida. Y, bueno, fue muy lindo reencontrarse con mucha gente. Muchos históricos del club de toda la vida. Y la gente de ahora. Así que, bueno, esperamos que nos acompañen. Y está todo bastante ya organizado, digamos. Sabemos que hay mucha concurrencia de todos los socios cuando se realizan este tipo de eventos. Se desplegan todas las mesas, más que nada la cancha de básquet. ¿Cómo se pueden adquirir las entradas, Franco? Bueno, las entradas se pueden adquirir a través de las subcomisiones. Que están vendiendo las entradas. Y si no, la Secretaría del Club. De 8 de la mañana a 20 horas está abierta. Pueden pasar y adquirir su entrada. Por ahí vale destacar el tema de la organización del evento. Lo realizamos con todos los chicos del club. Son quienes cocinan. Quienes sirven las mesas. Y, bueno, son ellos quienes están ahí atendiendo a la gente. Nos pareció ya desde el año pasado, y este año lo repetimos. Tenemos una linda propuesta, digamos, de que, primero que nada, los chicos de las distintas categorías, entre 15 y 20, 22 años, se conozcan en todo el club. Se crea un muy lindo ambiente de trabajo. Y después también, bueno, es una forma de reconocer a los socios y demás, de parte de los chicos del club. Así que, bueno, se pone muy lindo. Para integrar a todos también. Vemos que hay mucho movimiento a esta hora, Franco. No solamente a esta hora del día, pero, en este caso, con hockey, sobre patines, con básquet. Es toda una familia del club atlético Talleres. Acá los chicos que están por entrar a práctica, también partido. Es toda una familia, ¿no es cierto?, de Talleres. Sí, sí, por supuesto. O sea, y bueno, un poco, esa es la esencia que intentamos darle con esta fiesta, de poder colaborar, que todos los chicos colaboren. Sí, en este horario, sobre todo, se hace imposible transitar, porque la verdad que muchos chicos entrando a las distintas disciplinas, tanto acá en Irigoyen como allá en Toribertín, nos pasa lo mismo. Así que, bueno, muy contentos por este presente del club, que creo que está muy lindo, se están haciendo muchas obras también. Y bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Justamente quería consultarte sobre eso, en cuanto al club. ¿Cómo están las obras? Sabemos que están trabajando en las piletas climatizadas, ¿puede ser? Sí, estamos, bueno, con la realización de la pileta climatizada, que era un sueño que teníamos hace mucho tiempo, lo que fue en la temporada antes del verano, se hizo todo lo que es la losa y el anclaje para la climatización de la pileta, eso va a ir con un domo. Y bueno, ahora se están terminando las obras, la idea es ver si podemos para fines de mayo, principio de junio, ya poder estar habilitando la pileta, que bueno, como te digo, es un anhelo que teníamos desde hace mucho tiempo. Un sistema muy moderno, en el cual no lleva estructura, sino que es un domo inflable, el cual en el invierno se infla, queda todo climatizado, y en verano eso se desinfla, se saca, y bueno, queda la pileta como que nunca hubiese habido ninguna estructura ni nada. Así que bueno, es algo muy moderno, que va a quedar muy lindo, y bueno, es algo que estábamos ansiando. Felicitaciones, Franco, gracias por el tiempo, y que sea un éxito, tanto el aniversario como la fiesta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar, y bueno, otra vez la invitación al socio que quiera acompañarlo, lo esperamos. Muchísimas gracias, Franco Esmol, colaborador de la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres. El 15 de mayo cumple un año más, este club histórico aquí en Paraná, 116 años de vida para Talleres, con sus dos sedes, ubicada aquí, sobre calle Irigoyen, también la otra sede que hemos conocido también, en calle Toribio Ortiz. El sábado 20 de mayo, entonces Carolina, la invitación está realizada para todos los socios y para toda la comunidad, la cena y la celebración de los 116 años del Club Atlético Talleres. Muchas gracias, Tiago. Bueno, vemos a tu espalda que está en el movimiento, los chicos allí, no sé si con patín artístico, o con hockey sobre patines, porque sabemos que bueno, son actividades que allí conviven en forma diaria con el club, muy fuerte también el semillero que el club tiene en básquet, en otras disciplinas deportivas, en donde sabemos que bueno, lo que logra el club es eso, que se lleve adelante el dictado de distintas actividades deportivas para generar una mejor calidad de vida, para que también los chicos del barrio allí de la zona se puedan conocer. Muchas gracias por este contacto, hasta luego. Ahí estamos, de patín artístico me parece, ¿no? Gracias a ustedes. Perfecto. Sí. Ajá. Sí, exactamente. Patín artístico, y en la cancha de básquet también hay mucho movimiento, porque en breve nada más comienza un nuevo partido de la Asociación Paranaense de Básquet, en este caso con las categorías inferiores. La categoría U15 también del Club Atletico Talleres va a recibir a un equipo, por lo tanto también hay mucho movimiento en la cancha de hockey y también en la cancha de básquet, Carolina. Me encantó. Hay actividades para adultos mayores también, me han contado allí en el club, que se pueden inscribir, así que atención con Club Talleres, porque cada vez está sumando más actividades para todas las edades, porque sabemos que también, Tiago, los adultos mayores tienen mucho movimiento, mucha vida activa en estos tiempos actuales, ¿no? Así es, Carolina. Bueno, en este caso es el turno de los más chiquitos, como pueden observar, que lógicamente son acompañados por los padres y las madres que vienen y se acercan y acompañan aquí. En este caso, en hockey, es para los más chiquitos. En el caso de básquet también, este horario de la tarde suele ser, para la categoría U13, U15 de básquet, más que nada entrenamientos, pero también ya con el comienzo del torneo para todas las categorías, se está dando y se están desarrollando los partidos correspondientes. Muchas gracias, Tiago. Hasta un próximo contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Ayer conocíamos una muy triste noticia. El jinete Gustavo Jacobo ha perdido la vida después de luchar durante varios días. Ha estado internado. Conocido él por todo lo que ha generado en lo que es el campo de jineteada de distintos lugares de nuestra provincia, porque ha estado también representándonos en el Festival Nacional de Jesús María, porque ha estado también en el Festival Nacional de Jinetea y Folclore de Diamante. Bueno, en tantos lugares, en tantos campos de jineteada, un hombre ligado, él, junto a su hermano Cristian también, a lo que es la tradición, con una tropilla también. Aquí vemos lo que han sido parte de sus jineteadas. Lamentablemente, ayer se conoció su deceso. Está en comunicación telefónica con nosotros, Fabián Yepen, amigo de Gustavo Jacobo. Sabemos que en el día de hoy le han estado dando el último adiós a este jinete que ha sembrado también tantas amistades en este mundo de costumbres camperas y de tradición. Fabián Yepen, te saludamos en este día de sumo dolor también para vos, para quienes conocían a Gustavo, ¿no? A ver si me escucha. Si me escucha Fabián, que está en comunicación telefónica con nosotros y que queríamos escucharlo. A ver, Fabián, si me escuchás, vamos a estar hablando contigo sobre lo que ha significado esta pérdida para lo que es el mundo de la jineteada, nuestra provincia de Entre Ríos, de las destrezas criollas y aquí compartíamos las imágenes de lo que ha significado también la vida. Allí está esta imagen de diamante de Gustavo Jacobo. Bueno, repasamos la vida del jinete que en el día de ayer ha partido al inmenso cielo y que en el día de hoy le han dado el último adiós en el departamento Feliciano, en San Víctor. Está con nosotros Fabián Yepen en comunicación telefónica. Fabián, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? Bueno, lamentable noticia. Sabemos que vos lo conocías muchísimo a Gustavo. Es un día de mucho dolor, de mucha congoja y han querido recordarlo de la mejor manera, ¿no? Con cada una de esas costumbres camperas que él llevaba adelante en cada uno de sus días, ¿no? Sí, sí, la verdad que un hecho muy lamentable, una persona a la cual yo apreciaba mucho, que de chico, yo soy el organizador de la Doma de los Naranjos hace 28 años y cuando él tenía 14, 15 años ya venía a montar acá a los Naranjos. Después lo tuve muchos años como tropillero y después apadrinador, la verdad que una excelente persona y, bueno, le tocó la mala suerte y el riesgo de lo que es la jineteada de los que montaron caballos. Un deporte muy riesgoso y el deporte que él amaba, lamentable una vida, un hombre joven con una mujer, con un nene de 12 años, bueno, una cantidad de gente conocida, de una persona muy apreciada, la verdad que un hecho muy lamentable. Hoy estuve yo en el velorio, en el fierro, la verdad que fue algo muy emotivo y muy triste. Los mismos empleados habían traído todos sus caballos de la tropilla y todos sus montados al cementerio. La verdad que algo que me quedó, algo muy lamentable, pero bueno, son los riesgos de este deporte. Es de familia de jinetes porque su hermano Cristian también, bueno, ha sido el campeón de diamantes, su hermano y Gustavo, ha sido subcampeón también, ¿no? Ha sido campeón en Jesús María, una familia que ha recorrido mucho el territorio antelariano y otras provincias también, ¿no? En campos de jineteadas. Todo el país, todo el país. La verdad que los dos fueron campeones argentinos también, en Jesús María. Y bueno, aquella vuelta, Chegüe se casuró campeón y Gustavo su campeón, el antes o pasado, me parece que era. Su padre era jinete, su mamá viene de mármol, de apellido, de jinete, de feliciano. Bueno, la verdad que una vida de que han nacido siempre en eso. Él tenía una gran habilidad para montar, era muy buen apadrinador y tenía muy buenos caballos. Él se había hecho de muy buenos caballos, él estaba dedicado a eso. La verdad que él tenía, trabajaba con hacienda, vivía eso, pero a él le gustaba más mucho los caballos y bueno, y tenía muy buenos caballos. Una relación de chico conmigo, de que él era chico, yo soy mucho mayor, él tenía tan solo 38 años, pero un chico que lo conocí yo de chico porque el padre montaba y bueno, lamentable hecho, lamentable hecho, la verdad lamentable hecho. El accidente que él tuvo, le hubiese podido pasar a cualquiera, el caballo que se le dio vuelta, se da vuelta porque es un animal, porque no era un caballo que tenía manía ni nada por el estilo. Él no montaba un caballo que sea aboleador, no lo montaba porque él tenía mucha experiencia, le han dado muchos, tenía muchos golpes. Es la vida, lo que te depara la vida, es los riesgos que él tiene, esto pasó porque tenía que pasar, nada más. No es culpa de nadie, nada por el estilo. Pero la verdad, un hecho es muy lamentable. Al caerse el animal sobre él, le genera un peso muy importante, ¿no? Y sobre todo lesiones en el hígado, tenemos entendido, ¿no? Encima de todo era con la categoría de la grupa, que la grupa es un cuero arrollado, duro, donde se calza y el caballo lo despega un chiquito cuando se cae y le cae encima un caballo más de 500 kilos, lo reventó. La lesión de él fue que le quiebra la pelvis y la pelvis le vea perforado los intestinos. Eso fue el... Tengo... No tengo bien... No puedo decir bien todo lo que pasó porque no estoy seguro de todo lo que se dice y nada. Ya voy a ir de acá a dos o tres días a hablar con la familia o tal. Esto ya pasó, pero el problema que tenía es que le tenía una perforación en el intestino. Fabián Sheppen, usted es oriundo de Los Naranjos, de este hermoso lugar donde se realizan jineteadas en la ciudad de Asenca y lo conoce desde Guría, Gustavo, ¿no? Sí, yo soy oriundo de Asenca y organizador de Los Naranjos durante 28 años. Sí, él venía cuando tenía 14 años y la primera vez que llegó ahí a Los Naranjos, yo lo conocía de chiquito, ¿no? Pero la primera vez que montó Los Naranjos tenía 14 años, montó un toro ahí que había venido con el papá y Chewe tenía 12 años y le digo yo, no, este es muy chiquito, no, dejalo, dejalo que se críe y se reía el padre, ¿viste? Y eran salvajes ellos, ¿viste? Y después siempre empezaron a montar toros y después eran montadores, ganaron muchos premios ahí en Los Naranjos y la verdad que yo íbamos, es más, para el 18 de junio habíamos organizado por un conocido mío allá al norte de Corrientes una jineteada que yo no sé en qué va a quedar porque esto quedó y quedamos todos, qué sé yo, es un golpe tan feo e iban a padrinar ellos dos y todas esas cosas, ¿me entendés? Ya habíamos arreglado con los caballos, yo no sé qué, no sé qué, porque esto hay que pasar un par de días a ver qué es lo que pasa porque yo no sé lo que se irá, qué es lo que irán a hacer con los caballos de ellos, el nene que tiene muy chico, pero bueno, tendrá que echarse a cargo el hermano, todo eso, pero bueno, eso es algo que se va a saber después. Una tropilla con muchos caballos tenían ellos y recorrían distintos campos de jineteadas, ¿no? Sí, tenían muchos caballos y tenían mucha, muchos, tenían compromiso todos los domingos un caballo en todo punto del país, iban a Buenos Aires, para todos lados, ellos tenían, ellos tenían, es más, mirá yo cuando hacía los dos malos naranjos, ya cuando, después de fin de año que pasaba Diamante, le ponía tanto de agosto de la jineteadas, por ejemplo, ahora es el 20 de agosto de la jineteadas de los naranjos, ya ellos ya nos tomaban otro lugar porque ellos por ahí mandaban un poco de caballo a un lado, un poco al otro, cuando eran los naranjos se quedaban exclusivamente acá porque ellos me apadrinaban y todo, ¿viste? una amistad de muchos años y la verdad que era un chico que yo le tenía una cantidad de aprecios, la verdad y conmigo es muy buena persona, y hoy veníamos en el auto recordando de que había tanta cantidad de gente de tan lejos que habían venido hasta de Buenos Aires por el aprecio que él le tenía. Tremendo para San Víctor esta localidad que es una comuna y que dictó tres días de duelo a través de un decreto su jefe comunal realmente están todos muy conmovidos, aparte Gustavo siempre se lo menciona era muy colaborador con las instituciones allí, las escuelas si lo llamaban y había que organizar alguna jineteada o alguna destreza él siempre estaba. Sí, hace un mes y medio en aniversario del pueblo hoy estuve hablando con el intendente Gustavo colaboró para organizarle toda una fiesta ahí la primera fiesta que hacían en el pueblo de jineteada hicieron tres días festival y un día era jineteada y Gustavo le armó todo me estaba diciendo el intendente un muchacho joven ahí estuvimos un poco hablando. Bueno, sentimos mucho esta noticia y lo recordamos como el gran jinete entrerriano gracias Fabán Chepen por esta comunicación hay pesar en la jineteada en los jinetes entrerrianos en los jinetes argentinos porque ha fallecido Gustavo Jacobo campeón decíamos de Jesús María muchas gracias por esta comunicación un abrazo fuerte no, gracias a usted gracias a usted hasta luego gracias y esa imagen que recién compartíamos allí de Gustavo Jacobo era cuando fue campeón en Jesús María y terminó lesionado y también había una imagen que hablaba del festival nacional de jineteada y folclore de diamante realmente quienes viven en el mundo de las jineteadas es una pérdida inmensa así lo han expresado muchísimas personas que también han reflejado su pesar a lo largo de esta jornada y en el día de ayer cuando se conocía el deceso de este jinete entrerriano hacemos la pausa ya volvemos con más noticias y Disfrutá de la mejor cartelera Lunes, 2x1 en entradas Martes y miércoles, precios rebajados ¿Y vos, todavía? ¿No veniste al cine? Llegó el otoño a Balbi, Santa Fe y Paraná Y llegaron los nuevos modelos de camperas Toda la línea Bautic para hombres, damas y niños Parcas, nylon y softgel En variedad de colores Aprovecha los precios de lanzamiento y lleva la tuya Balbi, siempre le da más Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo, 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Agua Nuestra El agua segura Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos Y Asociación de Cardiología de Santa Fe Por su bajo contenido en sodio Y única en el rubro y la región Con normas de calidad ISO 9001 Consuma calidad Consuma agua nuestra En Nuevo Rumbo Vas a encontrar precio y calidad Tenemos todo para cada estación del año Ropa de moda para los más grandecitos Y todo para el cole Perú 18 Estamos abriendo caminos Con una visión estratégica Aportando agilidad, seguridad Y ampliando servicios Una obra que prioriza a los vecinos Su tiempo Y que mejora la integración del sur de la ciudad Una ciudad conectada Que crece y se transforma Municipalidad de Paraná Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churrarín 23 Paraná Siga Hot Sale A Previsora del Paraná Preparate para unos días de super descuentos En productos del hogar 8, 9 y 10 de mayo Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com Y llévate los mejores productos Hot Sale En Previsora del Paraná Red Confiar Empresa de servicios financieros Abrí cuenta Con tu recibo de sueldo Y podés acceder a créditos en efectivo O compra de productos De todos los rubros Con los mejores precios Y las tasas más bajas del mercado Conside creer Comprá lo que querés Y pagalo en muchas cuotas Pregunta en tu comercio preferido Por nuestra financiación La tarjeta de Entre Ríos Está para vos Conside creer Cumplí tus deseos En muchas cuotas Disfruta en tu provincia Del relax El descanso Y el bienestar que necesitas Entre Ríos Hace bien Gobierno de Entre Ríos María Eugenia Vergara Abogada Jubilaciones y pensiones Sucesiones Reclamos laborales Accidentes de tránsito Contratos de locación Amparos 25 de mayo 675 Teléfono 343 154 060 200 ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves Cura de casas Y de campos Angeología Holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consultar En Entre Ríos Cuidamos el agua Ante la bajante de los ríos Declaramos la emergencia ambiental En la provincia Invertimos en obras de saneamiento Y agua potable Para cuidar nuestros ecosistemas acuáticos Y mejorar la calidad de vida Del asilo centrariano Y promovemos Con políticas públicas El uso racional de este recurso En nuestros sistemas productivos Con vos Cuidamos el agua Con vos Hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos Y aquí están los números Que corresponden Al sorteo vespertino De la lotería De Entre Ríos Primer lugar para el número 90449044 El 44 significa La cárcel En el libro de los sueños Segunda ubicación Para el 0416 Tercero 6525 Cuarto 8548 Quinto 6794 Sexto 7298 9298 Séptimo 9273 Octavos 7565 Noveno 8415 Décimo 9480 Un décimo lugar para el número 4518 Dúo Décimo 5411 Décimo tercero 8516 Décimo cuarto Décimo cuarto 6054 Décimo quinto 1966 Décimo sexto 9037 Décimo séptimo 5364 Décimo octavo 9579 Décimo noveno 0514 Décimo 3424 Reiteramos una vez más El primer número del sorteo vespertino De la lotería de Entre Ríos Ha correspondido para 9044 9044 Y hoy te contamos que el gobernador Gustavo Bordet Visitó la ciudad de Crespo La escuela de educación técnica número 35 General Don José de San Martín Y allí habló sobre los aportes destinados a la educación Estuvo el intendente de la ciudad de Paraná Y habló el gobernador sobre lo que significan las elecciones En nuestra provincia de Entre Ríos Y contar con Adán Val como precandidato a gobernador Es el perfil que más se adapta a este consenso Y a esta propuesta de gobierno que tenemos para el periodo que viene Y para este tiempo electoral De todos modos quiero ser perfectamente claro Esta es una lista que avalamos Que generamos el consenso Pero yo entiendo que tiene que haber disensos Y es muy importante que esto ocurra Porque no voy a hacer como en otras excepciones Que se coarta la posibilidad De quien quiera participar en una elección interna Los mecanismos internos del justicialismo Están abiertos Quien quiera presentar una propuesta Competiremos en un marco de mucha lealtad En un marco de presentar propuestas Y fundamentalmente en un marco que nos permita Zanjar nuestros posicionamientos de la mejor manera Por eso yo no descarto que haya elecciones internas Que es saludable Y también vamos a darle la posibilidad A todos los aspirantes A ser intendente en cada ciudad Que puedan pegar su boleta No vamos a repetir errores del pasado En nuestro movimiento Donde se le coartaba la posibilidad A alguien que quería ser intendente Por nuestro espacio Que vaya con una boleta corta Se terminaron las boletas cortas Tenemos un candidato a gobernador Y quien quiera ser candidato a intendente Va a poder pegar con nuestro candidato a gobernador Sin ningún tipo de inconvenientes Y sin ningún tipo de problema Porque lo que queremos es ampliar nuestra base electoral Es ir a un proceso electivo Que sin lugar a dudas Por el posicionamiento Por lo que hemos hecho Pero por sobre todo Lo que tiene para proponer veto Lo que tiene para mostrar en la provincia que viene Es mucho Y entiendo muy superior A lo que puede ofrecer una oposición Que está carente y vacía de contenidos El gobernador ¿Qué va a pasar? Además de este anuncio ¿Qué va a pasar con su futuro personal, electoral y político? Digo, ¿hay alguna posibilidad de ocupar algún cargo a nivel nacional? No me preocupa mi futuro personal Yo tuve y tengo el honor De haber sido 8 años intendente de mi ciudad en Concordia 8 años gobernador de la provincia de Entre Ríos Para mí, repito, es un inmenso honor Los cargos son circunstanciales Y estaré en la boleta en el lugar Que mejor pueda aportar a este proceso Y si no tengo que estar, no estaré Pero sí voy a estar trabajando Pueblo por pueblo Ciudad por ciudad Con veto Para llevar adelante Esta propuesta política Con fortaleza Con consistencia Porque entiendo Es lo mejor Que le puede pasar a la provincia de Entre Ríos Por su parte El intendente aquí de la ciudad de Paraná Adán Bal Habló de su precandidatura A gobernador por el partido justicialista Y expresó que tiene planes estratégicos Para avanzar en la provincia de Entre Ríos En materia de producción Industria y educación La verdad que lo tomo con muchísima humildad Con muchísima responsabilidad Estamos partiendo De un gobierno provincial Sumamente ordenado Con una política macro fiscal Que es una base de sustentación Para dar un nuevo salto hacia adelante ¿Qué es lo que me moviliza? Bueno, devolver en parte Todo lo que me ha dado la provincia Todo lo que me ha dado Entre Ríos Yo hice la escuela primaria en Entre Ríos La secundaria en Entre Ríos Hice la universidad Aquí en Entre Ríos En las escuelas públicas Tenemos la experiencia Como recién decía el gobernador Un gran equipo Y queremos devolver en parte Todo lo que hemos recibido A través de toda la experiencia Que hemos acumulado Durante este periodo de tiempo Nuestro formato es muy simple El que hemos venido aplicando En la ciudad de Paraná Es tener una visión bien clara Tener un equipo eficiente La eficiencia es realmente La que genera la transformación Un grupo de profesionales Y de gente con ganas de trabajar Y muchísimas horas de trabajo Es trabajo, trabajo, trabajo A diferencia, yo no quiero polimizar Nosotros somos de Entre Ríos Conocemos Estuve muchos años En distintos cargos Conozco todas las juntas de gobierno Lo que han sufrido Lo que han avanzado Tenemos planes estratégicos Para la producción Para la educación Para las economías regionales Para las energías alternativas Y bueno, aplicar mucho De lo que hemos logrado En una pequeña dimensión Pero el que conoce Paraná Lo puede ver con elementos tangibles Y estoy muy lejos De tomar esto como Un trampolín Para un cargo superior Y me voy a quedar aquí En Paraná Entre Ríos Para gobernar Defendiendo los intereses De los entrerrianos Atendiendo los problemas De los entrerrianos Y bueno, poniendo toda la energía Para que nuestra provincia De un salto Aprovechando las oportunidades Hoy es un momento Sumamente difícil Yo lo sé Y todos lo sabemos El inconveniente que existe Con respecto a la inflación El problema macroeconómico Pero yo tengo la esperanza De que trabajando todos juntos Y el gobernador Estuvo muy claro Cuando habló también De la gente De que nos necesitamos todos Que no hay que hacer foco En una grita Sino que hay que hacer foco En las ganas de salir adelante Creo que realmente El año que viene Va a ser un año Muy bueno Desde lo macroeconómico Para la Argentina Así como se preparó Paraná Para aprovechar Esas oportunidades Y me refiero A energías alternativas A la economía Del conocimiento Creo que también Se puede proyectar Una misma metodología En la provincia Fundamentalmente Acompañando al campo Al sector productivo A la industria Y bueno Y hacer lo que estamos haciendo Hoy con el gobernador Acá en Crepo Que es apostar a la educación Que es la que verdaderamente Desarrolla y transforma Walter Otas y Mateo Levato En el día de hoy Estuvieron en la conferencia De prensa Que se llevó adelante En patronato De cara al partido Que mañana Va a vivir aquí El Club de la Ciudad Tercera fecha De su grupo En Copa Libertadores de América Con la impronta Y el desafío De volver a su cancha Al estadio Prevítero Bartolomé Egrela Vamos a compartir Lo que expresaban En conferencia de prensa A mi gusto No nos favoreció Porque hubiera sido bueno Que gane el trigo nacional Creo que sí Que sí Que si nosotros Tenemos aspiraciones A llegar Aunque sea A ese tercer puesto El partido mañana Es clave De vencer mañana Nos acomodaríamos Con una ilusión mayor Así que Para nosotros El rival a vencer No quiere decir Que sea el rival más fácil Porque es un rival Que viene de jugar Semifinal de Copa Sudamericana Con este plantel Hace muy poquito Y Pero sí Es el rival Que nosotros Tenemos que ganar mañana Como para poder Tener aspiraciones A conseguir ese tercer lugar Hola Buen día Bueno Ya lo dijo todo Walter La verdad que Que mañana Va a ser un partido Un partido fácil Pero mirando la tabla Sabemos que es El rival directo Para Para bueno Seguir Seguir escalando Ojalá Obtengamos los tres puntos Y Y nada Ver Ver qué pasa En el futuro Bueno Nosotros vamos a tratar De armar Mientras que físicamente Podamos Lo mejor en cada partido Sabemos de la responsabilidad Que hoy tenemos Con un torneo internacional Y creo que merece 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 Que el equipo Entre con lo que mejor Tiene Y Y después Obviamente que El hecho de no haber jugado La semana pasada Y no haber tenido un partido Entre semanas Sirvió para recuperar Algunos jugadores Lamentablemente Perdimos A Barinaga En la semana Por un desgarro Y perdimos A Ruiz Día En el último partido Pero después Vamos a tratar De armar lo mejor posible Para poder Ganar este partido Entendiendo La importancia De ser el primer partido En nuestra casa Que Todos queremos Entrar en la historia No solamente los jugadores Todo el club De poder ganar El primer partido internacional En el Grela Y ojalá que Dios nos ayude Para poder lograrlo Así que Iremos con lo mejor que tenemos Y ojalá que salga bien Paranaense Atesora un orquidiario Con más de 100 especies exópticas Y en esta oportunidad También con otras Orquídeas Que Uno puede Disfrutar En este espacio Aquí de la ciudad De Paraná En donde Nos ha expresado El joven ingeniero agrónomo Que pertenecía A esta iniciativa A su padre Y que en el día de hoy La sigue llevando adelante Junto a su familia Ya hace un año Que Que me hice cargo Junto a mi señora De este vivero Y bueno Y estamos con el esfuerzo Del día a día Y la pasión Que tanto nos gusta Llevándolo adelante Decía Una pasión Que viene De generación En generación Si Comenzó mi padre Hace 25 años Y bueno Ahora está jubilado Y nos hicimos cargo Nosotros del vivero Bueno Todo una responsabilidad Pero Sé que hay mucho De pasión Porque acá Vamos a encontrar Orquídeas para la venta Y otras que simplemente Están para la exposición Porque no se venden No, no se venden Hay muchas que son De colección privada A la gente Por ahí le cuesta Entender un poquito Pero bueno Está todo junto En el mismo lugar Y nos gusta también Mostrar un poco De lo que es lo nuestro ¿Cuántas variedades hay? Y aproximadamente A la venta Hay unas 100 variedades Y en total De haber unas 300 ¿Qué es lo que podemos ver A simple vista? Según lo que va mostrando La cámara Y ahí la cámara Está mostrando Una especie Faleanopsis Que es un cultivar comercial Una de las más comunes Que se ven en los viveros La flor dura bastante Unos 3, 4 meses Por eso es tan apreciada Es netamente interior No puede agarrar frío Es una variedad La verdad que es muy buscada Y es una de las más lindas Comercialmente Esa que están viendo Es la catleya Esa es la reina De las orquídeas Es una de las primeras Orquídeas Cultivadas comercialmente A nivel mundial Más que nada Por lo vistosa De sus flores Las catleyas Por lo general Florecen en otoño Y hay algunas otras Que florecen en primavera Pero esta época Es donde muestran Su esplendor Una vez que entras En esto De ¿Cómo dijiste recién? El mundo de las orquídeas Pero usabas un nombre Orquidiófilos No salís Sí Es apasionante Porque son tan bellas Y son Son tan hermosas Las flores Están evolucionadas Evolucionaron a partir De tantos miles De años Para ser atractiva Para los insectos Para los agentes Polinizadores Entonces son tan raras Que es apasionante Empezar a descubrir Esa belleza oculta Que tienen Y todas las formas Los colores Los aromas Entonces una vez Que uno empieza A descubrir eso En estas plantas Es como que siempre Quiere más Siempre quiere otra Distinta Y la verdad Que es algo De no terminar Ya que las orquídeas Son las familias De plantas Que más especies Tienen Tienen naturalmente Unas 20.000 especies Ocupan Todas las partes Del mundo Salvo los Árticos Y a su vez El hombre Ha hecho cerca De 80.000 híbridos Así que hay Una infinidad De variedades Distintas Como para poder Ir coleccionando Que es lo que nos gusta Están viendo ahora Son las Invidium Esas florecen En esta época Tienen tolerancia Al frío Por lo general Ninguna orquídea Resiste el sol Pero hay algunas Que aguantan el frío Y bueno Esa Invidium Es una clásica De invierno Y también comercialmente Es una de las más vistosas Vamos a tomar contacto Con Estela Díaz De Ibar Que nos está guardando Desde el móvil Estela Te escuchamos nuevamente Contanos Muchísimas gracias Carolina Detrás de nosotros Se encuentra una gran cantidad De chicos adolescentes No los podemos enfocar Por razones No es cierto Legales De entre 13 y 14 años Una pandilla tremenda De barrio Paranaveinte Y ellos nos indicaban Que aproximadamente Hace una hora Carolina Atención Sobre esta calle Garcilaso A metros de calle El Temple Argentino Pasaba una motocicleta A bordo de la cual Venían dos personas Que empezaron Literalmente A los tiros A desparramar tiros Por cualquier lugar Sin una dirección Específica Pero un disparo Ingresó en este portón Que está a mi izquierda Y que presenta Como para poder Delucidarlo Unas franjas De color blanca Y otras más oscuras Y esto hizo Que esté todavía presente Trabajando personal De la dirección criminalística Policía de la provincia En compañía De la patrulla Del 9-11 Y video vigilancia Las chicas de criminalística Están pero Con las linternas Tratando también De encontrar Vainas hervidas En el asfalto Y del asfalto Van a la vereda Y de la vereda Ingresan A donde estamos Enfocando ahora Con el uso De linternas También está presente El jefe de patrullas Y también personal Policial De la comisaría Décimo segunda Reiteramos Barrio Paraná 20 Lo que este manojo De adolescente Nos indicaba Es que esto es constante Carolina Constante A toda hora En diversos pasillos De Barrio Paraná 20 Se escucha La detonación Constante A diversas horas De cada día De disparos De arma de fuego Contra algún kiosco Bajando por un pasillo Una escalera Nos indicaba Uno de los niños Las mamás Que están detrás De otro kiosco Indicando que por favor No salieran Por las cámaras Del 11 TV Estos niños Por supuesto Que los estamos Preservando Carolina Pero Ellos dicen Tengo una historia Tengo otra Tengo otra Tengo otra Están llenos de historia Con 13 años de vida De violencia En el barrio Paraná 20 Esperemos que estos Niños nunca sean víctimas De ningún hecho policial Y que ningún vandalismo Los tome como protagonistas Carolina Es una situación grave Porque puede haber heridos Porque puede suceder También un caso Claro Un caso fatal Vemos que está trabajando La policía En el lugar Que nos puedes contar Está personal de criminalística Exactamente Lo que te referíamos recién Es que personal De criminalística De la dirección criminalística Policía de la provincia Se hizo presente De inmediato Luego se retiraron Y volvieron Ahora están sacando Fotografías Están trabajando Con linternas Por razones No es cierto Ya De que va oscureciendo En este otoño 20, 23 Tardíamente llegado Y el jefe De la comisaría Décimo segunda Nos dijo Me llamaron A una reunión Me tengo que ir Ya a jefatura Pero más tarde Les prometo nota Nos dijo Amablemente El jefe De comisaría Décimo segunda De inmediato Se hace presente De la policía Pero cuando se retiran Vuelven los tiros Vuelven los bandos Antagónicos Vuelven los vecinos Contra vecinos Y esto No solamente aquí Garcilaso Y el templo argentino Sino también En pasillos lindantes En otras de las calles laterales En frente En otras manzanas De este populoso Barrio Paraná 20 Acontece lo que acontece A toda hora Exacto Tenemos entendido Que hay escuelas También Que demoraron La salida De los alumnos Producto de esta balacera Que generó Muchísima preocupación Momentos de mucha tensión Se vivieron Porque era Un horario Donde había chicos Que iban a salir De la escuela Y claro Se los retuvo Unos minutos más Porque no se sabía Lo que acontecía En la calle Es tremenda La situación Es tremenda Carolina La situación Y el temor De las mamás Las mamás Que se ven aquí De estos niños Que son Pero más que responsables En este sentido Porque enseguida Están llamándolos Vengan adentro Los van nombrando Vengan acá No se vayan para allá Pero es terrible Porque también La vida Transcurre En las veredas De los barrios ¿No es cierto Carolina? Por ejemplo Acá a la izquierda Tenemos este local Comercial Esta verdulería Es lógico Que la mercadería La pongan expuesta Y puede pasar Un motociclista Como bien Estás refiriendo Carolina Y que estos vendedores Sean víctimas De un hecho De vandalismo O pudieron haber recibido Algún disparo De arma de fuego También Porque esto es Sálvese quien pueda A la hora que sea Por tu atención Carolina Muchísimas gracias Gracias Estela Allí está trabajando La policía Ya vamos a ver Si podemos conseguir La nota con la policía Estamos en tiempo De pausa también Ya viene Buenas noches Aquí a la pantalla Del 11 TV Hacemos una breve pausa Tenemos 19 grados 4 De temperatura Ha bajado un poco La temperatura Quedate ahí Porque ya viene Buenas noches Con Rolo Martinelli Y todo su equipo Zenit te lleva A los mejores destinos De Argentina Viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires Y muchos destinos más Para más información Ingresá a www.zenit.com.ar Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Disfrutá de la mejor cartelera Lunes, 2x1 en entradas Martes y miércoles Precios rebajados ¿Y vos? ¿Todavía? ¿No veniste al cine? Somos Enersa Una empresa líder En el mercado eléctrico argentino Brindamos un servicio público de calidad Realizamos obras estratégicas Para acompañar el desarrollo De la comunidad entrerriana Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio Somos más que una distribuidora Enersa Gobierno de Entre Ríos Si vas a pintar Pinturas para el hogar Obra e industria Membranas líquidas y asfálticas Látex lavables e impermeables Pintura para piscinas Base acuosa o base solvente Tenemos todo lo que necesitas En Avenida Ramírez 2780 Casi Villa Guay Avenida Ramírez Esquinas Arabí Frente a la terminal de Omnibus En rutas entrerrianas Conducí con responsabilidad Si vas a hacer un sobrepaso Prestá atención Controla la velocidad y la distancia En un segundo de distracción Una maniobra indebida Puede ocasionar un siniestro El 90% de las muertes Son por errores humanos Adelantamientos indebidos Despistes Y vuelcos por exceso de velocidad Mantén la distancia segura Respetá la velocidad Gobierno de Entre Ríos Música para volar Vuelve a Paraná Presentando su nuevo espectáculo Soda Sinfónico Viernes 12 de mayo 21 horas en el Teatro 3 de Febrero Entradas disponibles En passline.com.ar Y Boletería del Teatro Pedro Spinelli Fotocopiadoras e Impresoras Los mejores equipos de impresión Servicios de venta o alquiler Además, insumos, repuestos Y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e Impresoras Paraguay 135 Teléfono 422 5740 En IAPB implementamos La boleta digital A partir del 1 de agosto Comenzarás a recibirla Por correo electrónico Adherite ingresando a la página web Con tu DNI Y código electrónico de pago Inscribite y accede A un descuento De hasta el 10% En 6 cuotas consecutivas Con la boleta digital Garantizamos un mejor servicio Instituto Autárquico De Planeamiento y Vivienda Gobierno de Entre Ríos Estudio Jurídico Goñat y Asociados Asesoramiento en Derecho Laboral Trabajo en Negro Despidos Daños y Perjuicios Accidentes de Tránsito Y Lesiones Santiago del Estero 558 Teléfono 407 3613 Relaciones Internacionales El presidente Alberto Fernández Se reunió con Lula da Silva Los presidentes de Argentina Y Brasil Acordaron mantener dos ejes En la relación de corto plazo El primero es el fomento De las exportaciones De empresas brasileñas En la Argentina El segundo es el apoyo En la renegociación Con el Fondo Monetario Internacional Energía Primera etapa del Parque Eólico Arauco III El ministro del Interior, Eduardo de Pedro Inauguró obras que permitirán ampliar la matriz energética Además, presentó 19 aerogeneradores Que ya están inyectando energía limpia Para la provincia de La Rioja Con mi hija Estamos terminando el secundario Ella me animó Porque me dijo Mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar Y bueno, acá estoy terminando los estudios Conocé más en www.argentina.gov.ar Barra Volvé a Estudiar Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia Nos estamos despidiendo ya de esta edición de Noticias Baja la temperatura Suba el porcentaje de humedad 19 grados 4 es la temperatura En esta noche con cielo parcialmente nublado En Paraná el porcentaje de humedad es del 40% Para mañana jueves se anuncia una mínima de 11 grados Una temperatura máxima de 23 Con probabilidad de chaparrones Ahora sí, para la noche vuelve esta probabilidad Para el viernes La probabilidad ahora cambia de lluvias Durante toda la jornada del día viernes Y con alta probabilidad de que el viernes llueva Durante la mañana y la tarde de la jornada Y el sábado también durante la mañana La probabilidad de más precipitaciones Es lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional Estos cambios que se dan en el pronóstico del tiempo Con probabilidad de más lluvias Para los días que vienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llega Rolo Martinelli con Buenas Noches Rolo, ¿cómo estás? ¡Hola!